¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ha estado en un podcast en YouTube, Francoesta, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, está bastante interesante. Cuenta por qué se fue a vivir a Tailandia, porque claro, todos nos preguntamos lo mismo. La pregunta del millón sería un poco, ¿por qué te fuiste a Tailandia? Ha hecho tantas entrevistas que seguramente en el pasado también haya contestado a esta pregunta, pero la verdad que tampoco me quedaba muy clara. O sea, ¿por qué Tailandia? Porque no estamos hablando de, bueno, me gusta, yo qué sé, Francia, Italia, está cerca, Portugal, no puedo llegar a entender, ¿no? Pero claro, Tailandia es que está a tomar por culo de aquí, ¿no? Como diría él, ¿y por qué allí? Bueno, pues las razones bastante curiosas, vamos a escucharlas. ¿Y tú te fuiste allí por lo de...? Bueno, los créditos, se llama Roberto Vaquero en directo, vale, no lo conocía, creo que es la primera vez que lo veo, y bueno, vamos a ver qué es lo que responde Frank. Tenis entonces, ¿no? Sí, sí, yo vine aquí para montar una academia. Yo me vine en el 97 y me instalé en el 98. ¿Pero cómo te dio por irte allí en otro país? Joder, pues porque era joven, tenía dinero, estaba bueno y esto es Tailandia, macho. O sea, te pueden decir muchas cosas a mí, los chakras y su puta madre, pero era Tailandia, era exótico y eres joven, tienes dinero. Es la época en la que, pues, bueno, pues estás un poco más alocado y aquí se follaba mucho, se follaba bien. Había fiesta, podía montar la academia de tenis, no había mucho tenis en ese momento, había tenis. No sé, cualquiera lo diría, ¿no? Ver a Frank Cuesta en una discoteca bailando, queriendo ligar y eso, ¿eh? No me lo veo, ¿eh? Mucho y dije, bueno, lo intento. O sea, yo vine primero porque hicimos unos clínicos y unas cosas de boletiri donde yo trabajaba, lo vi el percal y dije, hostia, Sodoma y Gomorra y encima lo combinas montando la academia y te quedas. Y es que mucha gente te dice, no, porque la sonrisa de la gente, no, porque la comida, no. Coño, yo con 20 tantos años, ¿qué esperas que te diga? Pues, pues, pues lo que es. Bueno, entonces luego echas tus raíces allí. Claro, luego ya te enamoras, te casas, tienes la familia y está todo perfecto. Pero, vamos, yo tuve aquí 3-4 años que fue... que yo no sé por qué estoy todavía vivo. Bueno, nos alegramos de que sea así. Se calla cosas, ¿eh? Ha tenido que vivir experiencias allí de joven, imagínate, con lo alocado que es a día de hoy y con lo valiente que es para todo, imaginaros a Frank Cuesta de joven. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Oye, te quería preguntar sobre, Hugo, bueno, cuando tuviste el incidente con el ciervo, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Estás recuperado bien de...? Lo del coxis va a ayudar un tiempo. O sea, las costillas ya más o menos va bien, respiro bien y ya no duele tanto. Lo que pasa es que lo del coxis sí que va a durar. Va a durar. Va a durar, pero vamos, que ya no es el mismo dolor que tenías las primeras semanas. O sea, ya hay cosas que no puedes hacer porque lo sientes, pero... Pero vamos, 100%. Te llevaste como varias puñaladas, ¿no? De hasta. Me hizo tres agujeritos, me hizo aquí como un siete. Os digo una cosa, ¿eh? Lo que hizo ese día, incluso a sabiendas, ¿no? De que él es valiente y tal, pero verte en esa situación, ¿cómo supo salir de eso? Fue impresionante aquel vídeo. Pero vamos, lo bueno es que lo pude parar justo cuando él se tiró, yo pude engancharle los cuernos de abajo, que son donde yo lo puedo dominar. Si le engancho arriba, me mata. O sea, me mata. Me mata directamente. Porque un ciego, o sea, un ciervo... Un ciervo así, cuando se pone así, no ve. O sea, tú le estás mirando a los ojos y los tiene blancos. O sea, el hijo de puta, está para matarte. Porque está en range, no está pensando, no está... Está simplemente, quiero acabar con él, quiero acabar con él, soy el número uno, soy el número uno. Y no ve, no ve. No sabe ni lo que está haciendo. Simplemente te quiere matar. De hecho, están muy idealizados por Bambi, pero claro, ese ciervo pesaba, ¿cuánto? ¿200 kilos o algo así? Pesaba 200 o 220 kilos. Es un ciervo muy grandote, es el alfa del grupo. Y... A ver, cualquier animal salvaje es peligroso. Es decir, la gente tiene muy romántico... O sea, utiliza el romanticismo de Disney, utiliza el romanticismo de los animales que bonitos. Y ya te digo, el elefante que la gente... ¡Uy, qué bonito! Es un hijo puta. Yo lo más... Claro, pero es que yo creo que cualquier animal en general, incluso aunque esté domesticado, hay que tener cuidado, no dejan de ser animales, ¿no? Yo creo que eso está claro. Lo que me mate un animal es una jirafa, por ejemplo. También, que además está grabado, porque estábamos grabando búfalos y vino una jirafa a matarme. Es decir, vino a matarme, a pisarme la cabeza. Y se fue y volvió otra vez. Entonces, tenemos los animales como muy idealizados de que son cosas bonitas, ¿no? Pero un animal salvaje es un animal que defiende su territorio, defiende su familia. Y aquí, claro, es un espacio muy grande. Cada uno tiene su territorio, cada uno tiene sus zonas. Y aquí hay peleas, aquí hay muertes y aquí... Ese día pilló en directo la movida con Perrito, pero Perrito a mí me había tirado un par de veces ya. Yo tengo movidas con animales, prácticamente, semanalmente hay alguna movida. Pero es porque yo soy el alfa de todo el sitio. Yo creo, y por eso me gustaría también algún día poder preguntarle por qué siempre vas vestido así. Yo creo que es una forma de que les reconozcan sus animales, aparte de por el olor, porque no hace falta como los perros, ¿no? Que te vuelan de cerca, desde lejos, ¿no? Yo creo que hay animales que tienen el olfato mayor desarrollado. Pero sí que es cierto que yo creo que se ha visto así siempre por ese motivo, para que los reconozcan y digan, ojo, desde lejos ya sé quién es. Y todos los animales me ven, de alguna manera, como el alfa y cuando ven el momento que me pueden retar, no se lo piensan. Y hay animales que yo he criado, como Gertrude, que es un avestruz, que es el alfa de los avestruces, y cuando ve la oportunidad, me la tira. Entonces hay que estar atento siempre porque son animales que son potencialmente letales. Es decir, una vez te mata. De una pata te reventa las tripas, sí, sí. No te mata, es que te abre, te abre como un cuchillo. Y la jirafa te intentó cocear, ¿no? La jirafa lo que pasa es que cuando ellas van así, van pegando pasos grandes. Entonces esta vino corriendo, que está también, sale un wildfram, pues estábamos grabando y de repente, pum, ella vino corriendo, me intentó patear, yo me movía en el último momento y se dio la vuelta y la hija de puta vino otra vez hacia mí, para patearme. Entonces, lo bueno que tienes es que la jirafa va recta. Si tú haces un giro tipo recortador, como los recortadores estos de los toros, si tú haces un giro en el último momento, la jirafa tiene que seguir, no puede girar. Como los jabalís, ¿no? Que también hacen eso cuando cargan. Sí, sí, igual que los rinocerontes. Ellos no pueden girar. O sea, son tan toscos que van rectos. Pero si tú esperas al último momento, no te pilla. Pero claro, pues yo no sé, yo he tenido mucha suerte, o tengo un ángel de la guarda, que seguramente sea mi hermano, el maricón, o no sé qué será. Pero he tenido, la verdad, mucha suerte. Mucha suerte, ponle destreza también o ponle muchas cosas. Destreza, ahí, vamos. No, no sé si te molesta que hablemos del tema, pero yo cuando, que me dio bastante rabia, yo insultaba bastantes, que cuando te pasó el accidente este, ponían incluso logos de antifascistas. Cabezas de ciervo y así, o se reían y decían, el animal más contento de la naturaleza casi le matan, van así, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso cuando no se sabía bien lo que había pasado, en plan dicen, a ver si se muere y cosas así, ¿no? Gente de que está destruida de la cabeza. Eso pasa siempre. Que no saben lo que son los símbolos del antifascismo, ni lo que es el fascismo, ni lo que es nada. No, eso es el tema. Yo a algunos les puse la reflexión, y yo lo dije públicamente en un vídeo, dije, es que yo, yo peso casi 100 kilos, y soy un tío acostumbrado a pelear y demás. Y digo, yo, en esa situación, el ciervo me mata. Y dije entonces, porque no sé pelear con un ciervo. Ver de repente a Fran, durante no sé cuánto tiempo peleándose con el ciervo, que al final te haces con él, y le tiras una roca o algo así para que se vaya. Le pongo una roca adelante, pero para ir yo de espaldas, porque en ese momento, mira, yo hay un momento cuando Alcácia llevaba 5 minutos más o menos, esto duró 5 minutos 40 segundos. Hubo un momento que yo le conseguí parar así los ojos, y él abrió los ojos y se quedó así. Y entonces, yo hubo un momento que lo tenía enganchado, con las piernas tipo MMA, yo si doy un giro le parto el cuello. O sea, lo mato. Pero claro, es perrito, es un ciervo que vive aquí. Estamos peleándonos, pero yo no tengo la opción de matarlo. Para él en ese momento sí. Y cuando yo me levanto le tiro dos rocas, para poder irme de espaldas, para poder darle la espalda a irme. Porque esa es la humillación suya. Es decir, ahí él perdió, a él se dio cuenta, y se queda confuso. Él se queda confuso como... Es curioso lo que es la mente del animal, ¿eh? Entonces, esas cosas... A ver, a mí no me mató de puto mirado. Es decir, ya no es ni destreza. Tuve la suerte, la puta suerte de que le enganché justo cuando él me iba a tirar. Al engancharle ahí, yo me salvé, pero es que yo era la primera vez que me atacaba un puto ciego como de frente. Es decir, a mí me ha tirado perrito de lado. Me ha pegado empujones. Pero nunca con esa intención. Entonces, yo es como todo. Aprendes de todo. Si me vuelve a atacar un ciervo, ya sé exactamente cómo yo lo puedo dominar. Cosa que hice bien, bajarle los cuernos. Bajarle los cuernos. Eso es cosa. Y eso me lo dijo a mí un cazador hace 10 años. No, menos. Por menos mal que se lo dijo. Si alguna vez tienes un problema con un animal astado, bájale la cabeza. Bájale. Porque si la cabeza la tiene abajo, él no puede utilizar los cuernos. Puede utilizar la fuerza, pero no te va a hacer más daño mientras tú mantengas el puto cuerno abajo. Aunque te pique, aunque te clave. Si está abajo, no tiene la potencia para meter. Si está arriba, sí puede meter. Y justo cuando hay un momento que yo me levanto para intentar ir al agua. Cuando él me tira la primera, me caigo otra vez, me levanto, pensando, me da tiempo ir al agua. El hijo de puta me vuelve a tirar. Es tan rápido que me vuelve a tirar y me vuelve a ensartar abajo. Y ahí dije, ahí recordé y dije, hostia. Me acuerdo, además fue como un flashback del tío este diciéndome, gastado, te coge los cuernos abajo y dije, a tomar por culo. Y ya me enganché y dije, tú no te levantas. Pero claro, tú no te levantas. Coño, yo soy un tío que estoy fuerte, lo que quieras, pero tengo 52 palos. Es decir, no tengo 25. Y estar peleando 5 minutos a full, pues imagínate, tú eres boxador, tú sabes lo que es estar ahí. Sí, 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 no. Te desfondas, ¿eh? Cuando, a ver, una cosa es que estés haciendo un ejercicio continuado, tranquilo, y otra cosa es estar con tus músculos en tensión durante 5 minutos. Y con 52 años, la verdad que Frank está hecho un toro. Es que te ahogas al final. O sea, dices, hostia, a los últimos… Y yo estaba, claro, con la adrenalina arriba, con esto, con lo otro, pero hostia, es que fueron 5 minutos que te parecen 7 horas. Sí. Pero dices, ¿cuándo me voy a poder desenganchar de este hijo de puta? Voy a estar aquí 20 minutos. Y el tío tiraba, tiraba. Y bueno, ¿me podía haber matado? Sí, pero perfectísimamente. Y además estoy solo. Es decir, a mí me ha estado bien y ahí me quedo. Ahí me quedo. Claro. Pero es jodido. La verdad es que yo no sabía esa fuerza que tiene el hijo de puta. Yo peso 100 kilos, yo peso 96 kilos. ¿Vale? Y joder, soy un tío minuto 90. O sea, soy un tío grandísimo para lo que es el puto ciervo. Y yo no sabía que tenía tanta fuerza este hijo de puta perrito. O sea, yo me quedé flipado. Digo, no puede ser verdad que este tío que me pueda. Bueno, en resumen, es que se ha centrado mucho en este tema que me resulta bastante interesante, pero bueno, en resumen, que se fue a Tailandia porque quería fiesta, quería, bueno, estar con chicas asiáticas y bueno, al final pues acabó, quería montar lo que creo que lo tiene al final para entrenar a los niños en tenis que era su afición en aquel momento. Luego al final se ha encontrado con que, bueno, le gusta mucho el tema de los animales y al final ha abierto el santuario, como sabéis, ha dedicado a la televisión durante muchos años. Yo creo que algún día volverá, aunque él diga que no, yo creo que volverá a la televisión. Algún proyecto a lo mejor más cortito, no en plan como Fran de la jungla de varios años, pero yo creo que alguna cosita así cortita se hará y bueno, se acabó enamorando, como ha comentado en el vídeo, en el podcast y ya pues acabó echando raíces. Bueno, que le encanta la gente, que le encanta Tailandia y al final pues se enamoró no solo de Yuji, sino de su gente, ¿no? Mi gente, pues lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!